Creo que yo desde hoy voy a tomar una decisión, que será que me da un tiempo para platicar con tu dios sobre el tratamiento, quiero yo dejarlo claro que una vez hoy, para cuándo va a ser la voz, quiero platicar con ella, si va a estar dispuesta para ese dios, no, no sé si será, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, ¿verdad?, 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 te vas a decir, sin Tulio? Deje a la nena ahí y platicamos. Pues, ni amor, ¿qué me requieres de tú? Pues hablar sobre la fecha de matrimonio, ya ves que tus padres quieren que salgas casadas de la casa, pues ya ponemos una fecha, porque yo quiero dar una fecha y casarnos lo más pronto posible, vean, no sé si, ¿qué te parece si nos casamos entre un mes? ¿Entre un mes? si mucho mucho o sea que tú ya te quieres contar conmigo y es que tengo ganas de ti quiero irme contigo ya entre unas dos semanas uy estamos iguales pero lo que pasa es que ya puede ir descansito pero ay como le hacemos entonces no importa vamos a hacerlo como sea pero que sea pequeño grande no sé no importa pero ya quiero irme contigo o sea que tú ya quieres ir a visitar conmigo oye entonces mire como le hago para juntarnos entre dos semanas entonces entonces voy a ver que fecha estamos para yo dejar una fecha exacta con tus papás hoy estamos 2 de noviembre vamos a ver entre dos semanas a ver que fecha cae y así nos casamos 1, 2, o sea que nos casamos el 16 ¿sería bien entonces? sí sí así entre más luego bueno entonces está bien para dejémoslo para esa fecha sí mamá es que voy a estar contigo amanecer contigo amanecer contigo desaynar todo 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 contigo ay ay vamos a ser bien rico los dos porque ya sabes ya ahorita que nos juntemos pues vamos a hacer cositas aquí en el lugar bueno entonces para esa fecha estaría bien no sé qué dirán tus padres acepta para esa fecha o vamos a hablar con él 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 ya he platicado ya que a nosotros les tenemos una buena noticia Bueno, yo le llegué a una fecha y nos vamos a quedar entre dos semanas. Ya para... Sí, está bien. ¿Está bien a llamar? Sí, así es lo que ya voy a empezar con él y para ya hablar mucho más para esa fecha. ¿Entre dos semanas? ¿Entre dos semanas? No sé. ¿Está bien, ma? Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces así vamos a quedar juntos. Baitón de mamá quiere hacer las cosas. Ay, está yo aquí. ¿Y a los mamás? Ahí está yo aquí en la llamada. Ah, entonces, van a llegar a ustedes. Ya, ahorita vamos a llegar a las cosas para que las vayamos. Bueno, vamos a ir a traer las cosas entonces. Bueno. Bueno, hay que ir a traer las cosas nunca. Sí, hay que ir a traerlas porque ya... Ya alcanzé, ya te estupé ya. Sí. Sí, sí. Ah, el salón. Ahí está. ¿Pronto? Sí, sí. Sí, sí. Alquí la traerla, llevar a la taza ya. Uy, ya. Es que o sea, que ya entregar las cosas ya. Ya, pues, ya me voy a ir aburrido ya vos. Sí, pues, ya me voy a ir a hacer la taza. Sí, pues, ya me voy a ayudar. Sí, pues, ya me voy a ayudar con eso. Sí, pues, ya me voy a ir a que viste mirá con pan. yo voy a llevar el pollo ese pan no lo van a gustar cuidado no lo van a gustar mi pan mi pan mi pan mi pan mi pan le dije que venía amarrado con servieta mi pan mi pan mi pan mi pan un rato mi pan no me pueden dejarlo pero ya están adentro ya están adentro no tiene nada no tiene nada nada esto no pesa Eso si queda un poquito. ¿Qué pasó, güey? ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Muy bien! ¡Pam! 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 Eh... Aquí están los... No sé que... Bueno, vamos a estar ahí un mes, no sé... ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar aquí? 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 ¿Ves? ¿Quién va a estar aquí? 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 Ahí tienen un poco de comida que hay que estar aquí vosotros. ¿Quién va a estar aquí? ¡Pam! Bueno, entonces, esas son nosotros... lo que trajeron nosotros, ¿por qué trajeron? Nosotros, los colores deola trajeron la más agua a mis... de más hermanos. No sé. ¿Y fue? Para el aceite ahí, por el terreno. Sí, con nosotros ponemos de todo con la soda y con la sed. ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a comer la comida. Ya. Ya. Ahí. No. Aquí mi hermano. Porque ahí. Ahí todo lo vamos a dar. Mucha hija del presente fue que no se le darán. Ya los entregamos a ustedes. Que van a hacer. Sí. Pues para entonces luchar gracias al hijo del presente que ustedes trajeron. Pues la verdad que esto quiero compartirle con ustedes también. Sí. Porque todo esto no lo vamos a terminar. Igual la comida entonces comemos del todo. Muchas gracias. No será mucha molestia a ustedes. No. Porque este es un regalito para ustedes. Yo creo que no es lo correcto como damos nosotros. Pero nosotros con todo el corazón vamos a compartir por ustedes. Compartir por todo. Vamos. No. 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 Esa es la otra hijita suya. Esa es la hijita suya. Está bien. Ya va para arriba. Tengo unas manchas. Unas manchas. Platicando, tomando agua. Regalame una coca. Una coca cola. Unas manchas. Unas manchas. Unas manchas. Unas manchas. Unas manchas. Esta es la hija. y la mamá la está enseñando ah, es bonito si, lo veo que bien vaya que tu ya no está abierta no, así es bueno, nosotros tenemos dos hermanita que no se levantan si, como usted es muy grande cuéntale en que estaba mamá este mi chiquito era bien bonito pero en mi papito hoy se está volviendo bien no veía en revés, teníamos matri municipal este es mi chiquito este es mi chiquito este es mi chiquito este es mi chiquito lo mira bien cambiadito bien peinadito pero son tres pero más o menos este esta es mi chiquito ay dios son tres menos si pues esa es la risa ay dios así como uno de nosotros se me da la risa esa es la que nos da la risa en la casa todos los dos pero le puede quitarle la maña ay 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 no te quito a usted yo le he dado eso tremendo eso tremendo yo sé que ya no sienten nada ya 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 ah son mied no si mire estamos por recordar a todos los dais todo lo que le hacen no 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 yo lo soporto y todo como es mi chiquitito si bueno ah si ah si ah entonces este no se va abajo también hay que comer pues hay que ah si ah si 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 muchas gracias si no 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 pero la verdad es que nosotros la comida y las dos para ustedes lo tenen pero ahí gracias por por compartir con nosotros también y para mí me gusta siempre hacer así compartir para la sola uno no lo tenia también si eso habla muy bien de usted muchas gracias bueno entonces ahí si quiere visitarse en las de ellos en las dos semanas se van a acabar Día a día también, con ella y para dos semanas, nos vamos al empiezo.